Estamos en la capilla de la parroquia San Giovanni Crisóstomo, contemplando la belleza de estas obras que realiza Don Máximo Telán. Tenemos aquí la Madonna con el Bambino Jesú. Y Jesús crucificado. El estilo del padre es estilo tipo de icono oriental, pero con su propia característica, su sello artístico, digamos. Vamos a acercarnos para ver mejor el rostro de Jesús. Apóstol. La Madre. El Padre y el Espíritu Santo. La Cruz. En la Cruz se nos revela la Trinidad. El Espíritu Santo. La Cruz. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La Cruz.